no tocó tan desbaratada que tocó echarle micrófono en la farola y si alguno nos rotamos más bien hey qué tal mi gente bienvenidos todos nuevamente a un vídeo vlog max para este súper canal el día de hoy me dirijo desde la ciudad de jumbo hacia la ciudad de villavicencio voy con mi cd 110 y vamos con una cv invicta 1 voy con mi grupito de viajes con el parcero mi hermana mi mamá y por supuesto la misión de hoy es llevar las cenizas de mi esposa a su ciudad de materna que ven un materno a su familia donde está su madre a mi suegra donde habíamos pactado con ella que yo me quedaría el primer tiempo con ellas y luego de ahí iríamos yo retornaría las las cenizas donde donde la mamá vamos a ayunar en calarca calarca yo en calarca 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 listo van a joder aquí para allá y para aguenta en filo yo arranquemos más bien bueno muchachos la verdad no es fácil para mí tener que ir a llevar las cenizas de mi esposa a mí le ha gustado seguir ahí se funde van y ya que ya no está ruta muy larga bueno como les decía para mí no es tan fácil llegar a dejar la ciencia de mi esposa ya no es muy fácil no es tan sencillo pero pues hace el intento el intento de seguir respirar continuar con las cosas que teníamos los sueños que teníamos planteado allá cumplimos uno de que era tener nuestra casa lamentablemente pues es algo triste algo alegre al mismo tiempo pero pues se lee pero como siempre no falta que los que andan con nosotros se pierden en el camino que la verdad bueno igual yo debo ir adelante porque conozco la ruta pero se supone que para salir de aquí donde estamos ellos también deben conocer la ruta igual tampoco les explique por dónde vamos a coger la idea es coger por roso a salir a buca luego de uga tulua hacia arriba hacia calarca para desviarnos hacia la línea entonces continuemos con esta ruta fabulosa de hoy bueno hemos parado por acá cerca llegando a tulua debido a que pues necesitaba un poquito de aire en la moto y pues el parcero que manejando hay de piloto de la moto negra de la cv 150 resulta que no trajo impermeable se bañó cayó un aguacero como ven yo ando yo ando full equipo pues él andaba sin impermeable se lavó las viajeras están equipadas también con impermeable menos ella que no tiene nada en los zapatitos porque no fue capaz de traer una bolsita ahí viene venteando media y andamos en este tiesto entonces se va a cambiar ayer le compré un impermeable de plástico para que pueda viajar un poco más cómodo y acá pues llevamos las cenizas de mi esposa en esta travesía que estoy emprendiendo hoy nuevamente me hubiera gustado que en vez de llevarla ahí siguiera conmigo realmente es muy muy duro muy frustrante pero pues la verdad me quedo sin palabras no sé se siente un nudo en la garganta horrible de saber de que ya está porque no está y pues ella siempre me decía que debía buscar la manera de poder sonreír de ser feliz y la verdad la felicidad no es la plata la felicidad no son las cosas materiales la felicidad tiene siendo momentánea pero la felicidad básicamente todos aquellos momentos donde te puedes sonreír desde el fondo del alma es un poeta es un poeta entonces nada va a ser que cambie el parcero y seguimos de aquí para listo mi gente hemos parado para aquí es una repita con pola tico no es complicado a locos también es puro café yo como chocolate que no va entonces seguimos con frío seguimos mal el clima está un poquito frío está helado pues vamos vamos dándole a poquitos más a tranquear aquí para continuar nuevamente yo siempre quise yo le dije a mi esposa en algún momento le dije la voy a traer aquí a este punto de acá aquí es donde estoy en la tebaida y siempre le dije que le iba a traer aquí a aquí a comer esta arepita así me ha gustado como deseaba como la vendíamos ese yo soy cliente fiel aquí yo siempre que pago por acá rimo aquí no creería que es mentira pero es verdad me están quejando porque me dieron a mí un vasito full y ellos hacen bueno mi gente ya nos encontramos aquí en calarca vamos a listarnos para empezar a subir la línea un saludito para la gente de calarca que me ve en estos pinches vídeos que hago de todo esto hay para los viajeros frecuentes los viajeros acumulando millas también ya acumulado usted cuántas millas acumuladas listo entonces empezamos a subir pensamos sacó los chicles listo vamos a masticar un chiquito y vamos bueno empezamos viendo la línea y web empezó la neblina qué rico ajá de manera de subir para arriba para la montaña y no que atravesamos aquí salió al otro lado de venía y toca subir la montaña porque yo hicimos parada táctica aquí en cajamarca yo siempre hago la parada aquí lastimosamente el parque no hoy hoy ya estoy viejito lastimosamente el partido ha cerrado mínimo remodelaciones y ya vamos a arrancar nuevamente activa gay bueno muchachos estamos más allá de igual que pero hemos tenido un pequeño percance sino en una de las horas que yo tenía instaladas en la moto voto el tornillo quién sabe cuándo y no vi cuando lo voté si no me dicen que llevo la exploradora estamos parados si yo es la verdad colgando no me doy cuenta aquí buscando por acá ya le mostré como está la exploradora no por acá que utilizar en medio de la nada para poder cargarlo ahí todo acabele a miércoles por la tarde hoy en miércoles definitivamente está ahí atrás de su quilma está muy raro llueve un ratico lleva un ratico y se alarga a llover otra vez y así viene colgando por lo menos que llegue ahí al destino y hagamos un poder un plazo y adicencio ya podemos a resolvemos que lleva vaya así el adicto voy a ser pequeñito de que no nos va a caer esto solucionado se sacrificó un tornillo de la etapa lateral estoy sorprendido de que ella haya aguantado bastante cuántos años tiene usted cuántos años tiene usted 54 y viajera frecuente estoy sorprendido que ella va relajada atrás como si hubiera en avión o qué mis zapatos lleva mi mamá es muy fuerte con esto si una nalga de acero uy que lo echaron veneco y son más de que digamos pues que ya vamos a llegar a bogotá creo yo bueno hemos llegado un poquito más adelante de melgar y tocó pegarle a la congelona porque así con hambre no se puede y aquí nos encontramos con un espectacular texto aquí hay póker tan frías con el corazón de tuve frases del día señores frases del día vamos a seguir interpretando esta de ajiaco y esta comida a costillas de ella a si no le gustó no y de un momento a otro empezó a caer vale de agua a cero bueno señores ya descampó ya todo y el paisaje que se aprecia es una elegancia se ve que viene un sol poderoso esta de pilota ay nalgas de acero y nos llevamos ni tres minutos de haber salido y otra vez el aguacero o sea esta mal que buena partida por el medio pero me huele más bien listo mi gente ya entramos a bogotá y vamos saliendo me ha grabado porque para el lado donde el maestro entra por la cruzoha estaba llorando cortamente y ustedes saben que este bogotá es un poquito más delicado en otras partes queda mucha guapa ya igual aquí ya voy en la salida para Villavicencio listo muchachos ya cogimos ya salimos de bogotá ya cogimos la ruta que va para Villavicencio esta un poco tarde la verdad intento cambiar de moto porque la mía se ve aquí viene atrás pero viene mal viene con un sonido super extraño super feo pero no hay forma de revisarla acá entonces vamos a intentar llegar así como está y les muestro que fue lo que le pasó a la moto pero hay que decirles que el paisaje a pesar de que está un poco helado estaba bastante frío la situación acá vean eso que elegancia las montañas bueno muchachos hemos llegado a Chipaque la verdad esto viene muy pero muy 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 cansado viaje muy largo ahí ya los tengo sentado esperando un agua una una un chocolatito con con quesito bueno de cuánto no venía usted a Bogotá a Bogotá hace ah no entramos a Bogotá no entramos a Bogotá hace por el 3 años 3 años usted yo cogimos 20 años 20 años y usted hace 7 años yo casi de allá hoy está bufé Bogotá acá ya se cruza demora en ese pedazo con esto para atravesar eso y es lejísimo ya era un pedacito no más 2 horas y media 2 horas y media bueno cuánto nos falta para llegar a Villavicencio 2 horas y 12 minutos 2 horas y 12 2 horas y 12 póngale 2 horas y media 2 horas y media aquí es una hora y media ojalá ¿cuánto dice? 1 hora y 26 1 hora y 26 desde Chipaque ah no 1 hora y 51 1 hora y 51 1 hora y 51 1 hora y 26 1 hora y 26 1 hora y 26 si porque la otra va por acá arriba da la vuelta por allá arriba por Chipaque no esta ruta no sirve si si cogemos la otra si listo tomamos el chocolatico con el que así y y arrancamos 2 horas y 46 o sea que vamos llegando a las 8 a las 8 a las 8 6 y 6 6 y 6 y salimos a las 4 4 4 y media llevamos 12 5 15 15 13 horas y media viajando a las 4 son 12 horas 13 y media a las 12 o a las 4 3 horas y media más 1 y media 14 15 horas viajando derecho si no caro de 4 a 4 de 4 y media a 4 y media son 12 horas 12 horas y a 6 es sobre y media más por eso por eso una que falta con 13 y media 15 horas 15 horas 15 horas viajando derecho y la moto ya se dañó estamos muy locos muy desocupados pero el viaje está chimba pero la moto no está respondiendo la moto se dañó o sea no la siento esforzada porque de pronto sí la siento como que se ahoga pero es la altura porque también no lo mismo sentí con la con la con la con la invicta sentí que como que como que ah yo dije no entonces no es la moto pero si está sonando feísimo si es la altura pero si me siente yo no sé como la gasta tanto amor mage que yo venía a mi vida que venía a 110 con la mona como el piloto venía a 110 con la mona yo y la mona venía como si como si viniera en una tortuga relajada atrás desplayada venía esparcia en esa asiento de atrás es como aguanta tanto mona ahí los tengo quesito croissant croissant uy muérdalo suave mijo y pozo pollo croissant de igual manera gracias por acompañar esta vida que se deja estar bueno todavía no nos falta llegar al hopo del diablo y y a ¡Suscríbete! 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 Bueno, mi gente, hemos llegado a la puerta del Llano. Hemos llegado a Villavicencio. Hay que bajar y llegar hasta la ciudad. Es primera vez que paso por el túnel. Nunca había pasado por el túnel en moto. Siempre me tocaba tomar la vía, la ruta vieja. Pero, pues, hoy he cumplido con ese cometido de atravesar el túnel. No sabe que está habilitado. La ruta para Acacias, para Granada. Pero va a llegar a una parte que se llama Porro. Bien, pueblito. Ahí vamos a descansar el día de hoy. Y, pues, nada. Un saludito para todas las personas de Villavicencio que me siguen en el canal. Hoy estoy aquí en su tierrita. Yo me considero también de esa tierra. Bueno, nos hemos parado. Y la moto se nos desvieló. Bueno, son las 6 y 48. Bueno, seguimos un poquito más perdidos. Pero ya estamos más orientados con este super mapa que nos encontramos. Y ya estamos por encima, ¿o qué? A ver, parece, pues. Se me ha tocado tan desbarata que toca echarle el micrófono en la farola. Estamos pasando por el Jardín de Peñas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!